Hola amigos de Tauro, bienvenidos a mi canal Tarot de Liz. Hoy realizamos la lectura semanal del lunes 13 al domingo 19 de mayo del año 2019. Vamos a realizar una lectura en la cual los guías me mostraron cuál era la forma que tengo que leer esta semana. Son cinco cartas del Tarot Reader White, cinco cartas en conjunto con el Tarot Ocho Zen y una carta del Ángel para ti esta semana. Con Aries me dicen que al sacar esta carta debo dejarla en posición ya vista porque es el Ángel que me va a acompañar en la lectura. Esta vez no voy a darle vibración al cuenco en cada signo ya que tengo un cachorrito que es mi bebé perruno que se pone muy inquieto y la verdad que no quiero provocarle una incomodidad a él tampoco, así es que le di vibración ante a las cartas. Y vamos a conectar inmediatamente con Dios, con nuestros arcángeles, ángeles, guías y maestros para ver el mensaje correcto de Tauro. Quiero comentarles que cuando di la vibración a las cartas, el Caballero de Oro, al principio me hablaban de la unión familiar. Que empecemos a valorar y a unir a nuestros familiares porque Dios por algo lo puso en nuestro camino y es la unión que debemos tener diariamente y valorar y respetar a nuestros familiares que van a pasar a ser en algún minuto nuestros ancestros. ¿Ok? Tauro, veo que la llegada de una persona está provocando, que es un Caballero de Oro, está provocando en ti cambios rotundos y la carta del diablo se había dado vuelta y eso a veces provoca ciertas dificultades. No estás aceptando la llegada de alguien en tu vida, alguien nuevo se está acercando, está tratando de conectar contigo, pero le estás rechazando. Vamos a ver qué dicen las cartas para Tauro, del lunes 13 al domingo 19. ¿Cuál es el mensaje para Tauro en esta semana? Me dicen que algunos Tauros están en un proceso de meditar y de escribir. Estás escribiendo sueños, estás escribiendo historias, estás escribiendo situaciones en las cuales Dios está presente, Dios está respaldando ciertas cosas que en tu mente, en tu corazón están y son buenos deseos, son proyecciones que estás haciendo contigo. Así es que vamos a ver qué ángel ha salido. El ángel de la abundancia para Tauro, excelente. Veamos entonces cuál es el mensaje para ti. Comenzamos tu lectura. La carta del carro y la carta de la culpa. Estás definitivamente en un proceso donde el éxito se acerca a ti, donde estás entrando en un movimiento constante o estás muy enérgico en tus proyectos. Pero ¿cuál es el problema? Paralizas todos tus proyectos que son directo al éxito por sentir culpa. De cosas que tú has hecho en algún minuto mal o por no haber hecho cosas. Te estás arrepintiendo de cosas que no hiciste o cosas que hiciste mal por haberte dejado llevar por la pasión, por la ira, por la rabia, por algún enojo o por alguna situación engorrosa que quizás hayas actuado precipitadamente y eso está bloqueando y paralizando un éxito en tu vida. Siento que viene un cambio rotundo, viene un movimiento bastante agitado en todos los aspectos. Este éxito con la carta del carro, que es un arcano mayor, marca un antes y un después en tu vida. Pero siento que algunas personas no quieren salir de la zona de confort, no quieren aceptar ese nuevo desafío o ese nuevo empleo o ese nuevo amor porque estás con esa culpa. Algo debes soltar, algo tienes que sacar. Si hay alguna verdad que está oculta en ti, vas a tener que buscar la manera de poder soltar aquello porque de lo contrario, tus proyectos personales, tu vida, tu futuro se va a ver afectado porque siento que esa culpa está paralizando este carro que viene con todo, que viene con movimiento y por sobre todas las cosas habla de éxito. Así es que no rechaces viajes, no rechaces gente nueva que llega a tu vida, no rechaces ese nuevo desafío en lo laboral, trata de aceptar lo que viene y tratar de interiorizar en ti porque hay una culpa, hay un sentimiento de culpa que eso te está aferrando a un pasado, a un momento de dolor y no te permite avanzar. Vas a tener que hacer movimientos drásticos en tu vida y tomar decisiones radicales, sobre todo en ocho días. Tienes ocho semanas para tomar decisiones drásticas, pero son ocho días los que marcan la pauta y ese es el resultado final, dentro de ocho días. La carta del haz de bastos y la carta del silencio. Siento que a algunos Tauro le han llegado ofertas laborales, invitaciones, me hablan de un crucero, me hablan de una oferta para trabajar en un crucero, personas que son de gastronomía, personas que son de turismo, personas que hablan otro idioma, han llegado o va a llegar muy pronto una oferta de un, me hablan de un embarque por crucero, algo es totalmente nuevo para ti, pero estás callado o callada porque no quieres que ese nuevo proyecto sea interrumpido por la envidia, por terceras personas o porque la gente simplemente tira mala onda. Entonces, no quieres cambiar esa vibración y estás en lo correcto. La carta del silencio, más el haz de bastos, dice que guardes silencio en tus proyectos, tanto amor, trabajo y lo que tú quieras emprender. Guarda un poquito de silencio porque estás en una etapa de meditar, de analizar y no quieres cometer errores. Estás guardando silencio porque estás buscando la verdad en tu interior. El haz de bastos habla de un proyecto que dentro de un año se van a ver frutos importantes. Es un proyecto a largo plazo, pero es un proyecto en el cual vas a tener que ser muy cuidadoso. Puede ser un proyecto de amor, de pareja, hijos, familia, dinero, trabajo, etcétera, salud, propiamente tal, pero debes guardar silencio. Algunos Tauros están haciendo un ahorro previo por unas vacaciones, por salud, por la vejez, etcétera, pero lo estás haciendo en silencio y esta carta te dice estás haciendo lo correcto. Estás buscando en tu interior, estás activando el tercer ojo y es ahí donde tus sueños te van a revelar. Sobre todo esta semana o en siete días más, a diez días más, doce días más, me dicen, algunos Tauros van a estar recibiendo sueños reveladores. Anota esos sueños. Por eso entonces al principio me dijeron que los Tauros estaban anotando, que estaban escribiendo una historia, muy en lo correcto, Tauros, estás haciendo lo correcto. El cuatro de bastos y la carta del avaro. Si no eres tú, tengo que decirlo así porque en realidad estamos viendo a Tauros, hay una persona dentro de tu familia que está muy interesada en los bienes de una casa que es una herencia. Es una casa de antaño, es una casa muy antigua o que ya tiene sus años, sobre 30 años, sobre 32 años específicamente me dicen. Entonces hay alguien que quiere lo que está dentro de esa casa. Y Tauros es el responsable de echar fuera una mala intención que tiene una persona porque se quiere adueñar de lo que está dentro de la casa y de la casa propiamente tal, porque ese terreno está considerado en un monto demasiado alto. Entonces esta persona, como es Avara, o no quiere ceder una parte de una tierra, o no quiere ceder a una persona de Tauro, o Tauro no quiere ceder porque no corresponde, por ejemplo. Pero hay algo ahí que siento que, por un lado, es un porcentaje bajo de Tauro que está siendo avaro, pero por otro lado siento que es Tauro el que está defendiendo una parte que a una persona no le corresponde y es esta tercera persona que está siendo avaro porque quiere todo para él o para ella y no quiere ceder las partes que corresponden por testamento, por ley. Alguien se quiere adueñar de una casa que no le pertenece, alguien está sufriendo por esa propiedad. Así es que, Tauro, eres el responsable de organizar, de administrar y que todo se haga bajo un juramento, un juez o un abogado. No hagas nada por trato de palabra porque eso le puede jugar en contra a las personas de Tauro. Arcano Mayor, la luna y la carta del éxito. Vas a estar pasando o estás pasando, ya llevas ocho días o en ocho días más, vas a estar con alto y bajo en tu estado anímico o vas a estar teniendo dificultades con tu imagen materna. Sea tu abuelita o tu mamá o una tía que ha sido para ti una imagen materna, vas a tener ciertas dificultades con esta persona producto de que tu carácter, tu ánimo, va a andar con altos y bajos. O me dicen así, o hay alguien que está opacando tu brillo, que está opacando tu luz y eso vas a tener que luchar o ir en contra de aquello porque en realidad la carta del éxito dice que tú tienes un brillo y una luz especial con mucha fuerza y con mucho poder y que no puedes permitir que alguien opaque ese brillo. O es la persona que está opacando la lunática o lunático que está opacando tu éxito. Tú sales triunfante, tú vas a caminar sobre el mundo y vas a triunfar y vas a brillar sobre una situación en la cual o te jugaron una mala pasada o esta persona producto de sus cambios emocionales y hormonales trató de impedir que tú alcanzaras un brillo. Tu éxito, perdón, tu éxito que es tuyo y de nadie más. O sea, nadie puede robar tu éxito. Me muestran una universidad donde alguien quiere robar un título, una tesis o una información relevante e importante. Tu idea, tu proyecto, alguien lo quiere robar. Entonces, dice que te quedes tranquilo, que la verdad siempre triunfa sobre la mentira y sobre el mal. Así es que todo lo que esta persona que está representada por la carta de la luna, que está jugando una mala pasada a Tauro, quiere decir que vas a salir victorioso con la carta del éxito. ¿Ok? Esa persona se puede mostrar muy fuerte, muy empoderada o empoderada, pero tú tienes la victoria porque el proyecto es tuyo. La carta de la abundancia y la carta de la soledad. Para las personas que se sienten solos, que dicen que no cuentan con el apoyo de nadie, es el momento preciso para que tú encuentres la abundancia que habita dentro de ti y a través de esa abundancia interior es lo que te va a permitir que dentro de la soledad encuentres esa abundancia espiritual. No la vas a encontrar acompañada o acompañado de alguien que guíe ese camino, sino que esa abundancia espiritual que tanto has anhelado, que es una tranquilidad, es una abundancia en muchos aspectos, en amor, dinero, salud, trabajo, familia, amistades, tus relaciones personales, va a estar marcada por la soledad. Es ahí donde vas a encontrar ese refugio. Tú eres tu mejor compañía, Tauro. Eres la mejor compañía en tus proyectos, así es que no victimices el que está solo o sola, porque es el camino que tienes que recorrer para alcanzar una abundancia que la mano de Dios es quien sostiene y cuando la mano de Dios interviene y sostiene todo lo demás o las cosas que no sirven están sobrando. Entonces no arrimes a personas que no son aporte en tu vida y dentro de esa soledad vas a encontrar la sabiduría y, por así decirlo, un don importante que vas a tener que desarrollar. Ha aparecido el ángel de la abundancia para ti. Vamos a ver cuál es el mensaje. Página 75. Dice, No hemos de confundir abundancia con atesoramiento. La abundancia es una expresión del amor de Dios, mientras que el atesoramiento suele ser una manifestación del miedo. Ahí está la carta de la culpa, que también tiene relación con el miedo. Del temor a la pobreza. Cuando creemos y comprendamos realmente que hay abundancia infinita en el universo, el ángel de la abundancia nos traerá más tarde o más temprano todo lo que necesitamos. Si fuéramos sencillos y rectos, la abundancia no sería ningún misterio para nosotros. Sería la experiencia cotidiana de la providencia en acción, en nuestra propia vida y en el mundo exterior. El mundo exterior es un reflejo del mundo interior y nuestros pensamientos de pobreza o de abundancia los que nos atraerán pobreza o abundancia. Cuidado con tus pensamientos, Tauro. Aquello que nos separa de la fuente de la abundancia es el orgullo, el creer que por nosotros mismos conseguiremos todo lo que queramos y no tengamos la humildad de pedir. El orgullo también nos impide reconocer la abundancia en acción y darle las gracias. La oración es la mejor manera de conectarnos con el poder del universo. Muchas personas se pierden las pequeñas alegrías por orgullo porque creen que solo lo mejor es bueno para ellos. Solo los humildes son capaces de disfrutar de los regalos que la vida nos ofrece a cada instante. La vida en sí ya es extraordinario regalo. Todo en ella es un regalo y hay para todos. Más valdría no haber nacido que despreciar este don de Dios que es la vida. Ahora, pensemos, sintamos y actuemos en conciencia de abundancia y haremos más por la humanidad que participando en sospechosas campañas de beneficencia. No demos dinero, contagiémonos vida. Ese es el mensaje poderoso. Por favor, escúchelo dos veces. Este es el mensaje poderoso porque este libro lo escribió Jack Lawson y él conectó con Los Ángeles. Y este libro está escrito bajo una conexión con Los Ángeles. Y estos mensajes no son inventados, son porque ellos lo han enviado a este plano terrenal. Espero, Tauro, haberte podido ayudar. Tiene mucha coincidencia con lo que ha salido en el tarot. Espero haberte ayudado y nos vemos la próxima semana. Bendiciones.